¡Ay, guapo! Giovanna Salazar llegó cuando tenía solo 15 años a la Cruz Roja Costarricense y desde ahí comenzó a escribir una historia de éxitos y dejando atrás paradigmas que la persiguieron. Ella es un orgullo para el cantón y para la benemérita institución, pues es la única paramédica en toda la región sur de Costa Rica. Significa un logro, un seguir una meta que ha sido ardua en su camino, pero bonito, se siente bonito. Pero ¿cuál es uno de los obstáculos más grandes que tuvo que vencer esta mujer para llegar a donde hoy está? Pero lo más duro que me he topado yo acá a nivel institucional es cortar ese dogma que existe, que esto es para hombres, que esto es de hombres y que una mujer no puede manejar una ambulancia. Y esas cosas han sido difíciles, pero se ha demostrado que sí lo podemos hacer. Entonces eso es una satisfacción increíble. Con toda la experiencia en rescates y con muchos años en la Cruz Roja, Salazar tiene claro cuál es uno de los aspectos más difíciles que tienen que enfrentar. Porque salimos con una meta y otros, como que no se arma bien un equipo. Lo más difícil es armar un equipo, que trabajen, como le digo, que haya una complementación en el trabajo, es difícil hacer el equipo. El apoyo en los momentos más complicados es otro de los aspectos que resalta, pero al mismo tiempo deja claro que hay personas que dudan. He tenido algunos compañeros que han llegado, me han dado la mano y me han dicho felicidades, esto es un logro, lo vemos, hemos visto lo que ha sufrido, muchos compañeros muy cariñosos que se han portado. Y otros como que mejor no digo nada porque no sé lo que pensarán, pero muchos han sido muy bellos, mi familia, siempre han estado ahí, siempre me han dicho, siga adelante, siga adelante. Los amigos, otros amigos que he tenido, en momentos de flaqueza que yo, yo no puedo más, es cuando han estado ahí más duro. Pero el crecimiento de Giovanna no se queda en solo ser la única paramédica del sur del país, sino también tiene una nueva meta, y es estudiar medicina.